Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, en Piedras Negras, Coahuila. Noticias y Twitter, arroba gm, guión bajo noticias. El programa punto gm noticias punto MX. Las noticias tal como son. Excelente día a toda nuestra audiencia. Les saludo con mucho gusto en este espacio informativo. Estamos iniciando esta misma matutina de GMN Noticias a través de su radio y también en redes sociales transmitiendo en vivo. Mi nombre es Roxana Salas y saludo con mucho gusto a mis compañeros también del equipo matutino Ronnie Rees, Israel Palacios, en esta mañana. Y usted, por supuesto, que nos acompaña desde muy temprano. A usted que se interesa en mantenerse informado de todo lo ocurrido a nivel local, lo ocurrido en las últimas horas, los seguimientos de los diferentes casos que hemos venido platicando en estos días ayer que inició la semana. Estamos a martes ya, martes 9 de julio de 2024. Desde Piedras Negras, Coahuila, un abrazo hasta las regiones que nos escuchan, hasta donde llega nuestra señal de Grupo Martínez Radio en parte de la región Carbonífera, en los cinco manantiales, en los municipios de Hidalgo Guerrero, también Igol Paz y el sur de Texas. Un abrazo para todos. Le digo lo que se nos escuchan en radio, pero también a través de las redes sociales, que pues allá prácticamente podemos llegar a todo el mundo. A través de la consentida en el 104.3 FM, en Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1 y transmitiendo en vivo en las dos páginas GMN Noticias y también Globo 95.9. Allá nuestra vía de comunicación directa. Si quiere dejarnos algún mensaje, algo importante, alguna dedicación, un reporte, utiliza esta vía de comunicación o nuestro centro de mensajes habilitado para que nos escriban y nos deje también su opinión a todo lo que quiera platicarnos en esta mañana. Son las 7.9 minutos acá en la zona fronteriza. 6.9 en el interior de la República. Iniciamos presentándole los titulares. Un choque a volcadura dejó lesionados y daños materiales en Juan Pablo II y República aquí en Piedras Negras. El accidente fue provocado por pasarse el semáforo en rojo. Siguen investigando el fraude de la tesorera de la técnica 84. Había obtenido de un proyecto federal un apoyo económico para la escuela que nunca entregó. Extiende el centro de empoderamiento, servicio a usuarias. Buscan ofrecer terapias grupales en apoyo a las familias que atraviesan por alguna situación. Reducen accidentes en motocicleta. Asegura tránsito y vialidad. En la semana que concluyó fueron 49, una cifra de 49, donde la causa principal fue no respetar señalamientos. Están alistando el campamento deportivo vacacional en Piedras Negras. Es para niños y jóvenes. Serán la unidad deportiva. Practicarán fútbol, básquetbol y béisbol. El centro de atención a estudiantes con discapacidad ya abrió inscripciones para que adolescentes interesados puedan culminar su bachillerato. Y están invitando a la comunidad a ser parte de la cápsula del tiempo por la conmemoración del 200 aniversario de la creación del estado de Coahuila, Texas. El centro de rehabilitación Cristo rompe las cadenas, resguarda adultos mayores en abandono. Actualmente atienden a ocho abuelitos y dos abuelitas. En la información nacional, mueren dos policías al caer desde un puente del río Pesquería en Nuevo León. Uno más resultó gravemente herido cuando cayeron con todo y patrullan. En la información internacional, adiós carnita asada. Dejan de comer en Argentina por la crisis. La carne se ha convertido en un lujo cada vez más privativo para la mayoría de los argentinos. En los deportes Copa América 2024, habrá arbitraje mexicano en semifinal. César Arturo Ramos Palazuelos fue el árbitro designado para impartir justicia en una de las semifinales por la Copa América 2024. Toda esta información y mucha más. Quédese con nosotros. Así iniciamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Saludos a quienes nos acompañan a través de su radio y también en las redes sociales. A quienes apenas van conectándose y encuentran nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Y recuerde que esa es nuestra vía de comunicación. Si tiene algún reporte, algún servicio social o darnos su opinión. De lo que estamos platicando está abierta ahí nuestra vía de comunicación para que usted libremente nos deje sus mensajes. Pues llegando, platicándole acerca de, también enviamos un saludo especial a todos los que nos escuchen allá en Texas. En las, pues, partes que resultaron afectadas en estos momentos lo que están viviendo allá en algunas, en algunas partes de Texas. Especialmente en las costas de Texas, en Houston. Que es donde vamos a compartirle imágenes de ayer ya que se están, pues, dando información. Las evaluaciones de los daños que dejó Berry, que entró como huracán, que tocó tierra como huracán ayer en la madrugada. Pero luego se debilitó ya siendo una tormenta tropical. Dos millones de hogares sin electricidad dejó ayer en Texas y que todavía están sufriendo las consecuencias. Son al menos cuatro personas que murieron, cuatro víctimas mortales que se cobró. Pero ayer tan solo en Texas, ayer nada más. Esta es la cifra porque de lo que viene arrastrando, de lo que dañó y afectó en el Caribe, pues, sí, sí son más de, de, de once víctimas mortales en total. Llegó provocando fuertes lluvias, inundaciones, ráfagas de viento. Ayer compartimos también información, imágenes, fotografías, videos también de las inundaciones que dejó de la forma, vaya, en la que las primeras dos víctimas perdieron la vida. Uno fue un señor al que le cayó en su casa un árbol. Otro fue una, un adulto mayor también en su domicilio falleció. Y, bueno, pues, los demás son víctimas que han estado saliendo en el recuento de daños que han estado dando las autoridades. Ayer tocó tierra a Beryl como huracán categoría uno. Luego se degradó a tormenta tropical. Los vuelos también en el aeropuerto más grande de Houston fueron cancelados. Fueron al menos mil vuelos. Y, de hecho, ayer tres estados estaban también en alerta de posibles tornados, que eran Texas, también Arkansas, que estaban al tanto de, pues, de lo que llegara a traer más, ¿verdad? De las condiciones climatológicas que se pudieron desatar. Luego de ello, ayer la oficina del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, instó a los residentes a no subestimar la tormenta y que, pues, siguieran las medidas de prevención. Hubo evacuaciones, fueron 40 condados los que habían dejado, que habían tenido este alertamiento, que estaban en estado de emergencia. Así que, bueno, pues, estas fueron parte de las afectaciones. Árboles caídos, vehículos dañados, pues, todo esto. Esperemos que suene trillado, pero, pero, pues, de lo material uno se, tarda, tarda uno tiempo a lo mejor, pero de lo material uno se recupera. Si usted tiene familia allá, pues, espero que esté, que estén bien, que, que no haya, que no haya ocurrido nada. Digo, como le digo, de los daños materiales uno se, uno se, se recupera, pero, pues, desafortunadamente las víctimas, pues, no. Entonces, se están esperando también qué es lo que va a proseguir, el, el recuento de más daños, también la recuperación de la ciudad. Y, como le digo, pues, se emitieron algunas advertencias de tornados todavía ayer para los estados de Arkansas, Texas y Luisiana, porque, pues, se guían con estas condiciones climatológicas. Los puertos de Corpus Christi, Houston, Galveston, Freeport y Texas City cerraron, lo que significó que podría haber una suspensión temporal de las exportaciones y más de 2,000 rescatistas fueron los que estuvieron trabajando, rescatistas de la Guardia Nacional de Texas, estuvieron trabajando en apoyar a toda la población de las afectaciones de abril que esperan que la tormenta se vaya desplazando hacia el este a través de los estados del centro de Texas y que llegue hasta Mississippi, Missouri. Su camino probablemente va a pasar por otros, pues, otros estados y hace unos días ya una semana de vida que tuvo el primer huracán de la temporada de huracanes del 2024 en el Océano Atlántico. Más información también la estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales y de la información que se siga generando en cuanto al índice, a las cifras, perdón, el conteo de las evaluaciones de los daños de las víctimas que esperemos que ya no sean más víctimas mortales. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Tenemos una temperatura en Piedras Negras ahorita en los 27 grados Celsius que son equivalentes a 81 grados Fahrenheit y con un índice de calor en esta mañana ya con 31 grados. Hay posibilidades de lluvia para hoy. Es posible que se formen algunas tormentas para esta tarde-noche, así que hay que mantenernos muy al tanto. Ahorita en unos minutos le voy a dar detalles acerca de este pronóstico y de lo que nos espera para en la semana. También hay noticias importantes en los deportes. Israel Palacios ya está listo con un adelanto. ¿Cómo amaneciste, Israel? Buenos días. Hola, Rox. Muy buenos días. Me da gusto saludarte el día de hoy. Martes a ti y a Ronnie, a todos nuestros amigos que están siempre al pendiente de las noticias. Y fíjate que en los titulares mencionaste sobre este partido que se tiene el día de hoy, Argentina frente a Canadá. El único equipo de CONCACAF de esta área que queda está con vida y le toca al campeón del mundo, Argentina. Pero hay algo más interesante. Va a arbitrar un mexicano, Arturo Ramos, y es muy notable que durante la liguilla la Federación Mexicana no le dio ni un solo partido a Arturo Ramos. Esto es interesante porque la FIFA, lo que es CONMEBOL, le da una semifinal en Copa América, en un partido tan importante y es que cuando hablamos de la comisión de arbitraje pues siempre se habla de corrupción, siempre se habla de Armando Archundia que no está haciendo bien las cosas, que le dieron un previo al Gato Ortiz cuando no era un penal. Bueno, cosas por el estilo. Pero el Gato Ortiz no estuvo en Copa América. El Gato Ortiz no llegó a la Copa América, no tiene este gafete FIFA. Y Arturo Ramos, nada más lo que son las cosas hasta en la semifinal esta. Vamos a hablar sobre esto en este análisis más adelante de este mexicano porque los mexicanos también en el arbitraje han estado bien, han estado en el VAR en este último partido que se tuvo y también habrá al menos otro mexicano para esta semifinal. Y bueno, estamos a 18 días de los Juegos Olímpicos. El próximo 26 de julio es la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Quien tuvo ya su boleto es el equipo de básquetbol mexicano. Tenían ya mucho tiempo en no asistir y que, bueno, pues no habían tenido todavía esta clasificación, esta puntuación que se requiere. Y finalmente, durante este fin de semana se tuvo este boleto. interesante lo que lo que sucede dentro de lo que es el básquetbol mexicano. Más adelante hablaremos de este tema tan importante porque sí, en el baloncesto en México generalmente, pues no le va muy bien en Juegos Olímpicos. Pero vamos a ver esta generación. Y bueno, en el automovilismo, Checo Pérez, la verdad, está en problemas. Después de su última participación, podría incluso salir de Red Bull. Verstappen no está nada contento y en el caso de Mercedes, fíjense, fue Hamilton el campeón. En el anterior, en esta carrera que se tuvo justamente hace un par de semanas, en el caso de Mercedes, también tuvo el primer lugar. esto es obviamente un serio problema para Checo porque incluso podrían correrlo así como lo escuchan. Sí, se la ha pasado haciendo comerciales, pero bueno, hablaremos del automovilismo Fórmula 1, quiénes son los que están todos los primeros en ganar la fórmula. Pero esto y más, Rock, se los platicamos a detalle en punto de las 8.20 de la mañana en el Espacio Deportivo de GMN. Muchas gracias, Israel, claro que sí, ahorita escuchamos todos los detalles de los deportes mientras vamos al primer corte comercial. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son No dejes que el calor te gane Evita la deshidratación con estas recomendaciones Mantén tu hogar ventilado Evita la exposición prolongada a altas temperaturas Bebe suficiente agua sobre todo cuando haces ejercicio o trabajes al aire libre evitando las bebidas alcohólicas energizantes o refrescos Ante cualquier síntoma como mareo boca seca sensación de cansancio sudoración menos de lo normal y llantos sin lágrimas en el caso de los niños acude a tu centro de salud o hospital general más cercano o llama al 911 Estado de Coahuila Charcoal Grill Un lugar sin igual Un lugar sin igual en Piedras Negras Lo mejor en desayunos comidas y cortes finos Un espacio ideal para compartir en pareja con amigos y en familia Charcoal Grill Muy cerca de ti Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas Número 2027 Colonia Buenavista Sur a partir de las 8 de la mañana Y en Corredor Turístico Calle 11 desde las 9 de la mañana Charcoal Grill Desconéctate del estrés y relájate con un masaje profesional de la terapeuta Nayeli Cárdenas Vélez En nuestro Oasis te ofrecemos los mejores masajes relajantes para que puedas disfrutar de una experiencia única de bienestar y relajación Contamos con masajistas altamente capacitados y especializados en diferentes técnicas de masaje para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades Además utilizamos productos naturales de la más alta calidad para cuidar tu piel No esperes más y reserva tu cita hoy mismo al 878-123-3380 Te esperamos con los brazos abiertos en calle Guerrero 702 Oriente en la Colonia Centro en Piedras Negras, Coahuila Masajes relajantes relajantes y descontracturantes el tratamiento que renovará tu cuerpo Almuerzo Buffet del Rancho State Grill Cómodo ambiente familiar y deliciosos platillos Menudo Chilaquiles Machacado Huevos al gusto Hot Cakes y fruta fresca de temporada acompañada de café limonada o naranjada Ven y disfruta de nuestro buffet de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana Ven y visítanos en calle Oliver 1801 Colonia Buenavista Norte en Piedras Negras Ven no podrás resistirte al sabor del Rancho State Grill Nada te detenga Continúa con nosotros Esto es EMN Pasión por Informar Saludos para Irma Rodríguez Víctor Mendoza y Porfirio López Valencia que nos escriben en la transmisión en vivo en Facebook Ahí nos dejan sus saludos sus buenos días y gracias por mantenerse informado a través de GMN Noticias Cuéntenos si es de aquí de Piedras Negras si nos escuchan aquí en Piedras Negras en algún otro municipio de la región o que se encuentren en otro estado de la República o en la Unión Americana ahí escríbanos para que los saludos se vayan hasta allá a toda la familia Puentes Internacionales hace 27 minutos que inició operaciones el Puente 1 ya hay tráfico al igual que en el Puente Internacional número 2 apenas se está haciendo la fila en el Puente 1 ya hay fila completamente en el Puente 2 hay fila poco más de la mitad del puente así que tome sus precauciones si toca cruzar esta mañana en el transcurso del día ya se desahogaron un poco más los Puentes Internacionales a diferencia del domingo yo creo que el domingo fue el día en el que más tráfico hubo ayer todavía más o menos y ya yo creo que para hoy ya estarían un poco un poco más desahogado el cruce internacional de Eagle Pass hacia Piedras Negras no hay tráfico y no tendría ningún inconveniente si viene acá a nuestra frontera son las 7 de la mañana con 27 minutos vamos directo a la nota policiaca y la recomendación de todos los días conduzca con cuidado para evitar accidentes ayer temprano hubo un choque volcadura que se registró aquí en Piedras Negras en el cruce de Juan Pablo II con República y fue porque un conductor no respetó un semáforo en rojo tránsito y vialidad acudió inmediatamente a la esquina de estas dos calles estas dos vialidades donde estaba este accidente que dejó daños considerables y también personas lesionadas los involucrados fueron un vehículo Ford Figo y una camioneta Dodge Journey en color azul de acuerdo a lo que dieron a conocer las autoridades el automóvil el Figo fue el que omitió la luz roja del semáforo y esto provocó el accidente provocó que la camioneta tipo SUV terminara volcada sobre su costado al lugar también acudieron paramédicos del héroe que cuerpo de bomberos quienes confirmaron que se habían lesionados pero pues las lesiones no ponían en riesgo la vida de los tripulantes eso fue lo lo bueno fíjese a pesar de lo aparatoso el caso fue turnado ante el agente investigador del ministerio público y va a ser en los próximos días cuando estén llevando el proceso y deslindando las responsabilidades conduzca con mucho cuidado tenga mucha precaución si ya se le hizo tarde y salió tarde de casa ni modo ni modo váyase con velocidad pues moderada velocidad respete también los límites de velocidad porque hay veces que en algunos de las vialidades más transitadas que puede ser este en la república y donde pues agarran vuelo todos y le pisan entonces pues tenga mucha precaución para que no vaya a resultar afectado o que afecte a terceros aparte de pagar daños usted pues va a tener que pagarle a alguien más en el seguimiento de los otros casos que le hemos platicado en el transcurso de estos días el cuerpo que fue encontrado en el río bravo todavía no ha sido identificado de forma momentánea no han podido tener tener datos de ello no traía ninguna identificación y de acuerdo a lo que dio a conocer la fiscalía general del estado se trataría de un hombre de entre 30 35 años lo malo es que también como le decía ayer el cadáver ya se encuentra en avanzado estado de descomposición también se informó que se está trabajando de manera coordinada con el área de personas desaparecidas de la fiscalía y también se está teniendo contacto con los consulados centroamericanos para verificar si se trata de algún migrante me informa la unidad de litigación me dice que al momento no ha sido identificado que ocurre el protocolo de de necrucia para definir las causas de la muerte y a la par con fotografías y datos de litigación se cuenta con la media filiación de la persona sí se toman antropométicas y a fin de corroborar los datos con los consulados y con las entidades se dio vista también al área desaparecida también estamos coordinando con los desaparecidos a ver si se resulta una ficha de identidad bien el otro caso que siguen dando seguimiento es al tema del ingeniero también que cometió un fraude las acusaciones contra Benjamín N siguen latentes él era dueño de una constructora Morales ante la situación la autoridad está al tanto de todas las declaraciones que ya se han tomado las respectivas acciones con las que se van a dar seguimiento la finalidad es llegar a un acuerdo a una mediación entre ambas partes es un delito que así se cataloga como mediable en el que pueden llegar a un acuerdo entre el afectado y el responsable hay que destacar que se tienen suficientes datos de prueba para que en caso de que no lleguen a una conciliación inmediatamente se llegue a una audiencia con un juez y ya sería pues el juez quien estaría dando alguna o determinando cuáles son las acciones siguientes el ingeniero fue denunciado por una cantidad de 52 mil dólares que le fueron entregados en 2020 para construir una plaza comercial en la colonia Ramón Bravo proyecto que nunca comenzó es una creyente que se presenta es un delito mediable los datos hay que para las actuaciones por parte de nosotros son un investigador de investigación para analizar a la persona pero también a la vez de que también se envía el expediente a medios alternos de conflictos a fin de que se llegue ya la oportunidad de concienciar un acuerdo son delitos mediables eso son son las 7 de la mañana con 33 minutos pues ahí es el seguimiento que se le está dando a esta persona híjole tenga mucho cuidado con quien hace tratos de este tipo era mucho dinero no sé cómo trabajen verdad las constructoras o cómo se hagan esos trabajos en este este tipo de pues de negocios si se pague inmediatamente o a lo mejor esto ni siquiera el pago completo era nada más un adelanto para iniciar el proyecto que ni siquiera se comenzó entonces imagínese fue en 2024 años ya de estar detrás de este sujeto y que no ha hecho nada lo bueno es que bueno a pesar de todo el tiempo que ya pasó hay una denuncia formal pero yo se he hecho a lo mejor desde antes para pues poder lo bueno es que está ahí identificado y que ya lo tienen aquí cerca para que pague todo ese dinero que bueno esperemos pronto también se llegue a un acuerdo son las 8 de la mañana y 7 de la mañana perdón y 34 minutos también se llevará a cabo una audiencia en el tema de la vinculación al proceso de un sujeto que fue acusado de privación de la libertad y también de violación actualmente se dan cuenta se está contando con datos de prueba que podrían ser relevantes para esclarecer este hecho y en ese sentido que se logre la vinculación a proceso es un hombre identificado como Ricardo Ricardo N señalado como responsable y estaría siendo recluido en el penal de Piedras Negras para darle luego seguimiento al caso privó de la libertad a una mujer luego la llevó a un hotel donde abusó sexualmente de ella si efectivamente me informa el centro empoderamiento de la encargada de la coordinadora que efectivamente se está verificando ahorita la audiencia es una continuación una continuación de la misma entonces vamos a esperar el resultado con los datos de prueba que tenemos ¿ya se encuentra la persona detenida en este caso se encuentra detenida? es una continuación de la audiencia inicial ese es el complemento de formación y pues esperamos el resultado se le va a hacer ver la imputación y de ser prudente establecemos enlace con nuestro compañero Julio Fernández que nos tiene también detalles del seguimiento al caso de otro otro fraude el de una tesorera en la técnica ochenta y cuatro ¿cómo estás Julio? buenos días ¿qué tal? ¿cómo te va? un gusto poder saludarte en este martes pues sí fíjate que una ola de fraudes son los que se han estado presentando en la ciudad de Piedras Negras actualmente la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo la declaración de todo el personal docente para así obtener más datos sobre el fraude que se cometió por parte de la tesorera de la Asociación de Padres de Familia esto de la Escuela Secundaria Técnica ochenta y cuatro actualmente se ha verificado que la mujer en base a un proyecto federal obtuvo un apoyo económico para la escuela sin embargo nunca entregó este recurso e incluso terminó por desaparecer cabe destacar que podría haber más fondos involucrados y muchas más personas por su parte se ha confirmado que el apoyo también podría haber alcanzado hasta un millón de pesos por ello se está buscando acciones para lograr una conciliación de una forma rápida y que evidentemente con el resto de los apoyos que termine por ser devuelto a los directivos de dicha escuela secundaria técnica ochenta y cuatro escuchamos la voz de Santiago Espinosa agente del Ministerio Público esa querella se recibió entre jueves y viernes creo que el viernes de la semana próxima pasada estamos analizando ahí si es factible que se dé la oportunidad de la mediación en medios alternos ¿verdad? y también analizando el tipo de bienes que se manipularon de carácter estatal o federal para resolverlo con docente se ha declarado personal docente de la institución como te digo se acaba de recibir la que ella estamos analizando la misma intentar sacar o dar más que nada cuál sería el encaminamiento un millón de pesos Julio fue más incluso hasta lo del fraude del ingeniero sí correcto vale la pena destacar que es por medio de un proyecto de un programa que es en base al gobierno federal y que bueno se había confirmado en un principio pues solamente este ingreso de aproximadamente doscientos cincuenta mil pesos la tesorera simple y sencillamente lo recibió y prácticamente se desapareció estaremos muy pendientes de este tema que no es para minimizar y que evidentemente pues forma parte de esta ola de fraudes que se han estado realizando en la ciudad de Piedra Negra muchas gracias Julio y claro que sí estaremos dándole seguimiento a datos de actualización y tengas excelente día y cuídate mucho un abrazo igual para ti Roxana por tu abrazo son las siete de la mañana y treinta y nueve minutos pues un millón de pesos fíjese un millón de pesos y luego desaparecer bueno pues ya se están tomando y dando seguimiento lo bueno también que también ya hay una pues denuncia por parte de las autoridades estaremos dándole información en cuanto haya más que platicarle acerca de ello hay algo también importante que acabo de encontrarme aquí en redes y es un un directorio digo ahorita no ha habido casos ayer fue cuando platicamos acerca de estos casos de suicidio desafortunadamente que se registraron el fin de semana en Nava un intento de suicidio aquí en Piedras Negras pero no está de más compartirle esta información es una fotografía un directorio que le voy a estar también compartiendo ahí en Facebook es de los centros comunitarios de salud mental y adicciones que se encuentran aquí en Coahuila Coahuila cuenta con ocho 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 centros comunitarios donde le brindan este apoyo hay uno en Acuña uno en Monclova en Piedras Negras aquí también en San Pedro Matamoros Nueva Rosita Saltillo y Torreón el que está aquí en Piedras Negras está ubicado en la calle Miguel Garza número dos mil setecientos uno en la colonia Lázaro Cárdenas está abierto desde las ocho de la mañana y hasta las tres treinta de la tarde pero pero están los números de emergencia donde le pueden atender ya sea el novecientos once o la línea de vida la línea de vida que siempre hacemos hincapié en que la utilice ahí está probablemente ahorita alguien esté necesitando en estos momentos de esta información compártasela también la línea de vida es el número ochocientos ocho veintidós treinta y siete treinta y siete ochocientos ocho veintidós treinta y siete treinta y siete le brindan atención especializada están ellos al tanto las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año todo el año trescientos sesenta y seis si es un año bisiesto ¿verdad? entonces no pues no haga casomiso de esta información en algún momento todos podemos necesitar este apoyo guárdenlo esta fotografía le digo ahorita se la voy a compartir ahí en Facebook para que la tenga a la mano en caso de necesitarlo o que sepa de alguien que lo necesite pero siempre es bueno saber que hay lugares donde nos pueden apoyar yo sé que ahorita todo el mundo podemos decir es que todo esto sale muy caro la salud a veces sale muy caro pero y hay lugares donde le pueden atender y que está al alcance de todos algunos lugares donde son pues gratuitos y aquí en Piedras Negras tenemos el beneficio de que haya un lugar donde nos puedan atender centro comunitario de salud mental y adicciones son las 7 de la mañana y 42 minutos esa información que le pido también que la comparta ahorita que que la pongamos ahí en nuestro Facebook vamos a un corte comercial y de regreso con detalles del pronóstico del clip centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son tu mascota también necesita cuidados este verano sigue estas recomendaciones para mantenerlos a salvo ofrécele sombra agua fresca y comida diariamente usa desparasitantes y mantén su alimentación limpia para prevenir problemas de salud evita pasear a tus mascotas en horas de calor para no dañar sus palitas la vacuna antirrábica es gratuita en los centros de salud animal recuerda no tengas a tu perro o gato en un lugar sucio o en el techo o en abandono tenerlos en malas condiciones es motivo de sanción coahuila pa' delante a pasos de gigante una gota de ayuda con Simas hará la diferencia a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puede ser tu donativo lo que dones y agradeces es una gran aportación y todos juntos apoyar su educación una gota de ayuda con Simas hará la diferencia una gota de ayuda con Simas charcoal grill un lugar sin igual en piedras negras lo mejor en desayunos comidas y cortes finos un espacio ideal para jugar sin igual en piedras negras lo mejor en desayunos comidas y cortes finos un espacio ideal para compartir en pareja con amigos y en familia charcoal grill muy cerca de ti visítanos en avenida Lázaro Cárdenas número 2027 Colonia Buenavista Sur a partir de las 8 de la mañana y en corredor turístico calle 11 desde las 9 de la mañana desconectate del estrés y relájate con un masaje profesional de la terapeuta Nayeli Cárdenas Vélez en nuestro oasis te ofrecemos los mejores masajes relajantes para que puedas disfrutar de una experiencia única de bienestar y relajación contamos con masajistas altamente capacitados y especializados en diferentes técnicas de masaje para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades además utilizamos productos naturales de la más alta calidad para cuidar tu piel no esperes más y reserva tu cita hoy mismo al 878-123-3380 te esperamos con los brazos abiertos en calle guerrero 702 oriente en la colonia centro en piedras negras coahuila masajes relajantes y descontracturantes el tratamiento que renovará tu cuerpo date gusto en estas vacaciones en el almuerzo buffet del rancho state grill cómodo ambiente familiar y deliciosos platillos menudo chilaquiles machacado huevos al gusto hot cakes y fruta fresca de temporada acompañada de café limonada o naranjada ven y disfruta de nuestro buffet de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana ven y visítanos en calle Oliver 1801 colonia Buenavista Norte en piedras negras ven no podrás resistirte al sabor del rancho state grill 7 de la mañana con 46 minutos saludos mamá porque dejas un mensaje ha estado muy atenta a las noticias señora Mari Pérez saludos y también a Ricardo Méndez que nos escribe en esta mañana allí en la transmisión en vivo a través de nuestro facebook GMN espacio noticias allí es donde estamos transmitiendo en vivo el noticiero y donde lo transmitimos diario también el de en la tarde con Julio Fernández allí en esta página de facebook y también en la página de globo piedras negras 95.9 así la encuentra de hecho está el link en esta descripción en cualquiera de las dos páginas que quiera ir a vernos y apoyarnos con su reacción compartiendo la transmisión sería de gran ayuda para que podamos llegar a más personas son las 7 de la mañana y 47 minutos pues vamos a contarle detalles de cómo va a estar el clima hoy que se espera para esta semana ahorita estamos en una temperatura en los 28 grados celsius 83 grados fahrenheit hay humedad al 63% hay viento a 6 kilómetros por hora y hay un índice de calor ahorita ya a esta hora de la mañana de 31 grados así se siente ahorita aquí en piedras negras y de acuerdo al pronóstico el boletín meteorológico de protección civil municipal hoy esperamos cielo parcialmente soleado con probabilidades de lluvia y tormentas eléctricas por la tarde temperaturas templadas por las mañanas a calurosas muy calurosas por la tarde viento de dirección y velocidad variables índices de calor por encima de los 39 grados para hoy se espera una temperatura máxima en los 37 grados pero con un índice de calor de 41 grados 30% de posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de las 4 de la tarde y viento del este para esta noche nublado hay 30% de posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas antes de la 1 de la madrugada y mínima de 24 grados celsius con viento del este sureste para mañana miércoles continúan las posibilidades de lluvia en un 20% de tormentas eléctricas después de la 1 en la tarde y una temperatura máxima también en los 37 grados con un índice de calor en 40 grados y viento del este sureste mañana miércoles en la noche 20% de probabilidad de lluvia y tormentas con una temperatura mínima en los 25 grados toda la semana hay probabilidades de lluvia aunque en bajo porcentaje pero las hay el jueves soleado muy caluroso luego habrá posibilidades de lluvia en un 20% después de la 1 de la tarde y temperatura máxima de 36 grados con viento del este sureste el jueves por la noche sigue habiendo probabilidad de lluvia en un 20% y una temperatura mínima de 24 grados el viernes ligeramente también probabilidades de lluvia antes de la 1 de la tarde y temperatura máxima de 35 grados para el viernes por la noche probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas con una temperatura mínima en los 25 grados para el sábado también parcialmente soleado muy caluroso 20% de pronóstico de precipitaciones y una máxima en los 35 grados el sábado por la noche nublado con mínima de 25 grados así se ve el panorama por ahora para esta semana aquí en nuestra región hablábamos de este sistema frontal de este frente frío que estaría llegando un frente frío fuera de temporada que estaría llegando a nuestra región pero que pues es más que nada el pronóstico de lluvias no significa que vaya a bajar la temperatura si acaso un par de grados como vemos ahí el pronóstico 35 grados máxima pero con los índices de calor igual entonces no habría mucho cambio en eso sería el pronóstico de lluvias que está ahí latente más la humedad lo que sería que se sintiera también bochornoso entonces no habría tanto cambio pero pero sí la llegada de este sistema frontal a nuestra pues a nuestra región y mantenernos al tanto del clima que esperemos que que siga habiendo probabilidad de lluvias y que ya no nos saquen la vuelta que sí que sí lleguen esperemos que sí estamos muy esperanzados con ello 7 de la mañana y 51 minutos a nivel nacional también le comento acerca del tiempo cómo está afectando al territorio el clima la onda tropical número 8 recorrerá gradualmente el oriente y sur del país en interacción con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la bahuada monzónica próxima a las costas del pacífico sur mexicano lo que va a originar lluvias puntuales intensas en Chiapas Oaxaca Veracruz Puebla y Guerrero también en Tlaxcala y todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo un canal de baja presión se va a extender sobre el norte occidente y centro de la república mexicana en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad del océano pacífico y golfo de méxico también producirá lluvias muy fuertes en morelos y el estado de méxico además de que también estarán acompañadas descargas eléctricas y caída de granizo el sistema frontal que le comento fuera de temporada se va a extender sobre la frontera norte y noreste de méxico ocasionando lluvias pronóstico de lluvias en coahuila también lluvias en chihuahua nuevo leonita maulipas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo además se prevén rachas fuertes de viento que estarán acompañados de tolvaneras y posible formación de torbellinos en chihuahua y coahuila el ingreso de aire húmedo del mar caribe originará lluvias con intervalos de chubascos ya acá en la allá en la península de yucatán así es como están afectando estos sistemas meteorológicos a el territorio mexicano por otra parte en la vecina región en el estado de texas en el área sur centro de texas también se esperan lluvias y tormentas dispersas para hoy principalmente sobre los condados occidentales habría pocas posibilidades de lluvia también a lo largo de toda la semana y hasta el sábado porque para el domingo ya se espera que se disipen y que sea un clima más cálido y estable pero por lo pronto andan rondando las lluvias también para esta área de texas en el área sur centro las temperaturas máximas que esperan para hoy en carrizo springs esperan 100 grados fahrenheit en igol pas 98 y en del río 99 grados fahrenheit en san antonio 97 grados rock springs fredericksburg también en kerbill 90 92 grados fahrenheit al igual que en cuero texas y en gonzález texas 97 grados fahrenheit para el área de rock springs también acá en del río igual pas cuero texas hondo texas y uvalde texas es donde está pronosticada la lluvia lluvias aisladas que se esperan para para este martes 9 de julio nos mantenemos pendientes del pronóstico del tiempo todo esto se lo he compartido a través de nuestro ex arroba gm que en bajo noticias así nos encuentra allá para que pueda compartir también esta información vía fuentes oficiales protección civil municipal la con agua y el servicio meteorológico de los estados unidos hora de irnos a la nota local se habla de una reducción de accidentes en motocicletas así lo dio a conocer el departamento de tránsito y vialidad una tendencia a la baja es lo que reflejan estos percances viales protagonizados por motociclistas gracias a la implementación de operativos de concientización que han dado resultados favorables así lo indicó la directora de tránsito y vialidad sonia carolina diego entre las principales infracciones al reglamento detectado en los motociclistas es que no portan el casco de seguridad y que tampoco portan su documentación en regla su licencia en términos generales estableció que en la semana que concluyó hubo 49 accidentes la causa principal fue no respetar los señalamientos de alto y no guardar la distancia de seguridad se han presentado 7 accidentes donde se habían involucrado motociclistas en comparación a la semana pasada traíamos 13 es decir si hubo una reducción significativa esto por parte de los operativos que se han venido realizando por parte de la dirección de seguridad pública seguimos también con los operativos de concientización el operativo antialcohol que es uno de los principales que manejamos y esto pues es parte que se ve reflejado en estos accidentes ¿qué formas del reglamento son las que han detectado los motociclistas? si principalmente pues es no cortar casco esto es uno de los principales no traen su documentación en regla todo esto pues son los principales pues que se ven involucrados en este tipo de operativos ¿en términos generales cuántos accidentes se generaron en la presentación? en esta semana tenemos alrededor de 49 accidentes que se han presentado en la ciudad la causa número uno de estos accidentes viales es no guardar distancia de seguridad luego le continúa el no respetar el señalamiento de alto que es uno de los principales también pues hacer las recomendaciones a la ciudadanía de que respetemos los señalamientos viales respetemos también los límites de velocidad establecidos en el municipio ya que recordemos que la seguridad vial es responsabilidad también de nosotros como conductores ¿son más o menos que semanas anteriores? son menos accidentes yo les comentaba que traemos alrededor del 40% menos de accidentes en comparación a la semana pasada es decir 15 accidentes menos que se han presentado en la ciudad son las 7 de la mañana con 57 minutos acá en la zona fronteriza 6 con 57 en el interior de la república y el centro de empoderamiento ha extendido los servicios a las usuarias tenemos en la línea Ricardo Bueno que nos tiene detalles de esta información hay nuevas acciones que estarían ofreciendo para quienes requieran el apoyo Ricardo ¿cómo estás? buenos días muy buenos días un saludo en esta mañana ya de martes para darte a conocer los distintos servicios que se ofertan por parte del centro de empoderamiento de la mujer entre ellos principalmente están los referentes a los temas jurídicos que son las denuncias que se ponen por parte de las usuarias que van encaminadas a temas de tensiones alimenticias de violencia familiar o de guarda custodia pero también están las antenas psicológicas para quienes sufren de violencia y se busca ampliar más la oferta para beneficiar a todas quienes acuden a solicitar algún servicio y de lo cual se hace extensiva la invitación para que aprovechen la gama de servicios que se ofertan en esta instancia enfocada a cuidar su integridad de esto no solo horaria motiva y tiene la encargada del centro de empoderamiento aquí en Piedras Mengas estamos a todas las mujeres negropetenses a que acudan al centro a los diversos servicios que tenemos contamos con el área de psicología el área de jurídico y el área de ministerio público vamos a abrir también terapias grupales en lo que es el área jurídica seguimos llevando procesos familiares de alimentos guardias y custodias pérdidas de patria potestad y lo que son los divorcios en el área del ministerio público pues ya se levantan las diversas denuncias en contra de delitos de violencia familiar y algunos de delitos de violencia comunitaria pero en cuestión de género ¿las principales de esas decisiones que están otorgando o de qué derivan? pues varía pero regularmente nosotros nos manejamos más en lo que es la cuestión de violencia familiar o de se ven cuestiones de género pero predomina más la violencia familiar ¿y esto también deriva en atenciones psicológicas? sí es que va en compañía lo que es la atención la que es la jurídica y las denuncias con la psicológica para evitar que se siga llevando a cabo el círculo de violencia y que ellas puedan salir de la violencia en la que se encuentran inversas pero al alcance de todas las mujeres que necesiten de todo este apoyo de esta de esta red de apoyo ahí es el centro de empoderamiento donde pueden acudir a solicitar efectivamente Rosana este centro que se ubica sobre lo que es la avenida de las américas ahí frente a seguridad pública donde todas las usuarias pueden ir a solicitar la ayuda cuenta también con una amplia coordinación con el ministerio público para generar todas las denuncias que sean necesarias en contra de las situaciones que estén pasando así que son muy completos los servicios que se brindan además de los cursos de autoempleo que también son de gran ayuda para que las mujeres salgan adelante una actividad que puedan desarrollar desde su casa muchas gracias Ricardo por la información espero que sea de ayuda para alguien muchas gracias por los detalles estamos en comunicación que tengas excelente día cuídate muy buenos días son las 8 de la mañana con un minuto vamos a un corte comercial de regreso más noticias centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son un medio ambiente sano es un derecho necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos el acceso al agua potable tiene que ser equitativo sin distinciones eso es lo justo en el partido verde trabajamos a favor de la justicia ambiental por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano juntos podemos lograr un méxico más justo y más verde partido verde fue una sobredosis de pentanilo no pudimos hacer nada corte aterrador verdad por suerte esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real pero lamentablemente eso no significa que no pase el camino de las drogas parece mágico seduce y promete cosas increíbles pero al final lo cobra todo dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida mejor no te arriesgues gobierno de México que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es EMN pasión por informar ocho de la mañana con dos minutos y continuamos compartiendo la información local están alistando un campamento deportivo para niños y jóvenes aquí en Piedras Negras va a ser a partir de la próxima semana el 15 de julio que se va a inaugurar va a ser en la unidad deportiva están invitando a todos los niños y jóvenes desde los 5 años hasta los 14 para que aprovechen este periodo de vacaciones en actividades productivas como el deporte el director de desarrollo humano Darío Martínez detalló que el curso será dirigido a niños de 5 años jóvenes de 14 van a utilizar la cancha de pasto sintético van a hacer actividades de fútbol básquetbol béisbol y va a durar una semana va a iniciar como le digo el próximo lunes y en un horario de 8 de la mañana para no extenderse tanto al horario del calor campamento deportivo en la unidad deportiva Santiago Santiago B. González en la colonia Colinas ahí vamos a estar llevando este campamento donde vamos a practicar todos los deportes para los niños desde los 5 años hasta los 14 ¿qué requisitos se necesita? pues nada más les pedimos a los familiares que siempre los lleven bien hidratados ropa deportiva y estar bien puntuales a las 8 de la mañana porque lo que buscamos es aprovechar la mañana la sombra y de que para las 12 de mediodía ya puedan pasar por ellos ¿qué disciplinas estarán implementando? vamos a tratar de utilizar la cancha del pasto sintético de fútbol basquetbol y también lo que viene siendo béisbol y la calistenia y todas las prácticas deportivas para realizar un buen deporte para los niños ¿hay cupo limitado? no es entrada libre tratamos de que sea un grupo de más de 50 niños así que pues esperamos que nos puedan acompañar ¿habrá servicios de auxilio para en caso de que algún niño se sienta mal? así es pues como normalmente estamos acostumbrados tenemos la cercanía del equipo de salud y está una opción si quiere llevar a sus niños jóvenes a que practiquen la educación y dice una comerciante local que las listas escolares están costando entre 500 y 800 pesos no sé si usted ya fue a checar si ya le entregaron la lista si ya fue a checar más o menos cuánto le va a salir coméntenos ahí en qué precio más o menos calcula usted que vaya a costarle falta poco más de un mes para el regreso a clases digo apenas van saliendo de vacaciones pero ya muchos están tomando en cuenta las listas escolares muchos padres de familia la compra de los útiles escolares a lo mejor y poco a poco y pues como todo producto cada año refleja algún incremento la encargada de una papelería aquí en Piedras Negras manifestó que entre las listas de útiles escolares que ellos han visto el costo es de entre los 500 y los 800 pesos para una escuela primaria pública si es un colegio el precio se dispara al doble la encargada agregó que las listas de los jardines de niños también son las que resultan un poco más caras no importa si son de sector público o de también algún privado por la variedad de materiales que solicitan bien bueno pues como se ha estado comportando la venta de los útiles escolares a pues unas cuantas semanas de que inicia el próximo ciclo escolar si mira ahorita apenas entregaron lo que son listas escolares y ahorita está también con lo de graduaciones entonces yo creo que un ratito más empieza ya el surtir lo que es la lista escolar ahorita si hay gente que está viniendo pero es una minoría más o menos aproximadamente cuánto podría ser lo que tendrá que destinar una familia para la lista escolar de este año te digo varía mucho dependiendo si es colegio si es una escuela pública si es un kinder una primaria va a variar mucho de una escuela a otra hay listas de 500 pesos hay listas de 800 hay listas de 1500 dependerá mucho de todos esos factores pero de 500 menos de 500 no bajará no, no creo y algunos padres se preparan con tiempo para este proceso realizan su separado su plan de separado si, a partir yo creo que de algunos años hacia atrás hay gente que ya se ha ido preparando con tiempo aparte que las escuelas ya entregan las listas cuando salen de vacaciones entonces eso ayuda porque los padres de familia ya se van preparando con el material y no todos pero si hay gente que va preparando y aparte tenemos el plan de separado y las listas escolares menciona que ya también incluyen mucho lo que son los artículos de limpieza esto implica un gasto muy considerable si viene incluido lo que es material de limpieza nosotros lo manejamos pero eso si es opcional porque hay padres de familia que lo compra todo completo hay padres de familia que lo compra aparte pero si es otro gasto y en los precios se mantienen o hubo algún incremento no, como cada año va incrementando los precios no de manera exagerada pero si hay no en todos los productos pero si se van incrementando y consideran que están al nivel competitivo con Estados Unidos porque sabemos que allá tienen me compartieron a mí una lista escolar de un jardín de niños y efectivamente 540 pesos es el total porque dieron ahí ellos hasta los precios o un ahí estimado de los precios se piden carayolas de cera piden hojas de colores lápiz adhesivo que es pegamento foamy también diferentes de diferentes tipos cartoncillo plastilina piden también micas lápices de madera una cajita para guardar los dos útiles también les están pidiendo pues sus tijeras verdad un tam gram tam gram de plástico piden rompecabezas también bueno eso es para elegir son entre algunas algún material para elegir un material didáctico además de que en las listas escolares también agregan algunos productos de limpieza por ejemplo en esta lista que me compartieron están listando son siete productos de limpieza pero de esos siete tres tres a escoger o tres que mismas ahí en la escuela les marcaron en este caso fíjese piden fabuloso desinfectante paquetes de papel sanitario jabón para manos gel antibacterial y un paquete de vasos unicel y de esos tres solamente seleccionaron tres dependiendo de pues de cada mamara que le hayan tocado y también pues entre más algunos otros algunos otros materiales también para que los niños pues estén trabajando con con ello lápices de colores también como le digo fomi de con diamantina pues toda la lista de material para para los niños que apenas empiezan esto es de kinder le digo un precio estimado 540 fue el que dieron en la misma escuela es un ejemplo digo obviamente son diferentes las escuelas primarias piden otra cosa en las secundarias ya si piden material pero ya tampoco no es lo mismo entonces pues coméntenos coméntenos cómo le cómo le está yendo a usted y si ya tiene también ahí algo algo más o menos estimado de cuánto le va a salir la lista escolar son las 8 de la mañana con 11 minutos y continuando con la información el secati 111 ya también arrancó las inscripciones más bien va a arrancar las el 15 de julio el centro de capacitación para el trabajo industrial secati estará dando inicio a su proceso de inscripción para el siguiente ciclo escolar invitan a todos los interesados mayores de 15 años a también visitar las instalaciones y que puedan conocer los talleres así lo indicó la directora del plantel la profesora Telma de la torre las carreras que se están ofreciendo son auxiliar de enfermería soporte técnico inglés contabilidad mantenimiento industrial mecánica e informática y la fecha límite para los registros es el 23 de agosto así es a partir de como bien lo dijiste del 15 de julio verdad y hasta el 23 de agosto vamos a estar en el periodo de inscripción para el nuevo ciclo escolar 2024 2025 estaremos manejando un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde perdón a 3 de la tarde y en el cual pues estarán inscribiendo a alumnos interesados en la especialidad de auxiliar de enfermería soporte técnico inglés contabilidad lo que es también mantenimiento industrial mecánica e informática los cursos de refrigeración electricidad y estilismo estarán pendientes de inscripción hasta el mes de octubre más o menos que es cuando tendremos aparecer nuevos recursos docentes que puedan impartir esas especialidades igualmente también se estará inscribiendo alumnos interesados en la prepa CAER ok este lo que son los talleres ¿cuál sería el de mayor demanda para ustedes actualmente? pues el de mayor demanda es el de refrigeración y aire acondicionado ¿verdad? y lo que es estilismo y diseño de imagen que desafortunadamente no contamos aún con los recursos docentes y están autorizados a partir del mes de octubre así es que les pedimos tengan un poquito de paciencia a los interesados para poderse inscribir para tales fechas ¿verdad? ¿cuáles son los costos el costo que estamos manejando es de 2170 pesos por semestre ya está incluido bueno de hecho nunca cobramos el costo de inscripción ¿verdad? solamente es un solo pago en todo el semestre el que se hace el cual te cubre de agosto a diciembre ¿verdad? y eso incluye también el seguro de vida y también pues aclarar que en ese costo pues no se incluyen lo que es los gastos por prácticas o lo que es el material de práctica ni tampoco los uniformes así es que también consideren que va a ser un gasto que van a tener ahí no es tan oneroso ¿verdad? no es tan costoso pero pues si es importante que los padres de familia y los interesados lo consideren que eso es aparte de lo que se va a pagar por inscribirse aquí 8 de la mañana con 13 minutos y continuando también con la información el centro de atención a estudiantes con discapacidad se encuentra ya también con las inscripciones abiertas es para adolescentes y jóvenes que quieran culminar su bachillerato una de las asesoras del centro Jessica Sauceda Hernández señaló que estarán trabajando toda la temporada vacacional para que los padres de familia puedan acercarse a conocer las instalaciones que están justamente dentro del secati 111 que están abiertas lo que estamos solicitando es su constancia de discapacidad su acta de nacimiento CUR y su certificado de secundaria y lo que ofrecemos son vemos cuatro materias que es ciencias sociales ciencias experimentales matemáticas y comunicación y comunicación se trabaja un bachillerato abierto para alumnos con discapacidad y se trabaja dependiendo de la capacidad del alumno no es que vayan a terminar en tres o cuatro años algunos pueden terminar en menos tiempo o algunos en más tiempo ¿en lo que es el horario y los requisitos para la inscripción que es lo que se necesita? se necesita acta de nacimiento el compromete de la discapacidad el certificado de secundaria su CUR y alguna INE ya sea de él si no es mayor de edad pues de la mamá o del papá y estaremos aquí con inscripciones durante todas las vacaciones de lunes a viernes de once a cinco otra invitación interesante es para hoy para invitar a la comunidad a que participen en la cápsula del tiempo a ser parte de la cápsula del tiempo recuerda que hace también unas semanas nos acompañó aquí el coordinador de la Secretaría de Cultura del Estado Carlos Flores invitando a todas estas actividades que se están llevando a cabo por o dentro del marco de la celebración de los doscientos años de la creación del Estado Coahuila y Texas entonces pues hoy habrá un estudio fotográfico para quienes gusten ir van a tomarse esta fotografía esta fotografía se va a guardar se va a incluir dentro de una cápsula del tiempo las fotografías van a ser resguardadas por la capital del estado y van a ser abiertas en el dos mil cuarenta y cuatro es decir en veinte años así que qué emocionante ¿verdad? va a ser hoy en la macroplaza va a ser de las seis de la tarde a las ocho de la noche se está invitando a todos los que quieran ser parte de la cápsula del tiempo activa muy importante la Secretaría de Cultura el día de mañana si es el gobierno del estado dentro de los espejos de conmemoración de los ciertos aniversarios de la creación del estado de Coahuil y Texas que se están celebrando vamos a tener mañana la presencia aquí de la cámara fotográfica que acompaña lo que es la cápsula del tiempo que se colocará en la ciudad de Saltillo en el mes de septiembre y en este sentido a la gente que vaya ahí puede tomarse una fotografía y al imprimir la hacer la impresión de esa fotografía se pondrá su nombre y algún mensaje que quiera dar que se colocará dentro de la cápsula del tiempo que será abierta en el 2044 la idea es de que haya una una visión de lo que es el Coahuila de este año 2024 y dentro de 20 años sea la gente pueda ver pueda percibir la participación de la gente en esta conmemoración puede ir cualquier persona de niños adultos puede ir cualquier persona si cabe aclarar de que hay una capacidad limitada nada más de fotografías hay una cantidad que sería imposible incluir a todo mundo dentro de la cápsula pero ojalá que haya esa presencia el interés del gobierno es de que la ciudadanía participe en estos procesos ¿cuál es la capacidad que se tiene? no, no, no no es algo especificado cuál es pero pues imagínense son dos horas nada más que se puede estar tomando fotografías para para incluirse dentro de este proyecto 8 de la mañana con 18 minutos no se lo pierda fíjese vamos hoy a tomar una fotografía para ver cómo si Dios nos presta vida en verdad en 20 años cómo cómo estaremos cuando cuando abran abran la cápsula del tiempo 8 de la mañana con 18 minutos y el centro de rehabilitación Cristo rompe las cadenas mantiene un constante trabajo en conjunto con el municipal para llevar a cabo lo que es el resguardo de adultos mayores en abandono o en situación de calle el pastor Oscar Reina comentó que actualmente están atendiendo a 8 abuelitos y 2 abuelitas ellos se les está dando seguimiento a su salud los llevan a sus citas médicas se les brinda además alimento acompañamiento emocional sobre todo porque pues algunos de ellos están en total abandono y lo necesitan son entregados por parte del DIF a este centro de rehabilitación son canalizados ya para su resguardo con una valoración médica con los tratamientos que requieren destacando que solamente trabajan por medio de la dependencia es decir no puede usted llevar a un abuelito allí tiene que ser el trabajo que se realiza conjunto con el DIF municipal continuamos haciendo esta labor del resguardo de actualmente tenemos a 8 adultos mayores que se les está dando continuidad en sus citas en los hospitales diversos hospitales atención médica y pues estamos muy de la mano ahí con el con el licenciado Franco pues trabajando para para el bien de estos adultos mayores que están aquí resguardados ¿cuántos tienen actualmente? actualmente son 8 hombres y 2 2 mujeres de la tercera edad y pues se les da de comer se les atiende y se les lleva a sus citas por parte del personal de aquí de la casa de rescate centro de mensajes y whatsapp 8781-225428 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son este domingo en coahuila en la hora nacional coahuilenses en el sitio de querétaro dana wisman nos presenta su libro en la música recordaremos al grupo tempo el municipio de morelos y conoceremos la leyenda de las galindos escúchenos este domingo a las 10 y media de la noche por esta estación gmn en las noticias de los cinco manantiales en información de los cinco manantiales se presentó la compañía moveo en la plaza principal de allende como parte de las acciones para fomentar la cultura se llevó a cabo esta destacada presentación de moveo en la explanada de la plaza principal congregó a un nutrido público fue una celebración del talento y la diversidad de la danza con interpretaciones que abarcaron desde el flamenco y el acro jazz hasta el contemporáneo y los ritmos latinos la administración 2022-2024 extendió sus felicitaciones a los directivos de la compañía y a los jóvenes bailarines por su sorprendente y emotiva presentación que sin duda dejó huella en la comunidad 8.21 en temas de los cinco manantiales de los deportes se llevó a cabo en Nava en el gimnasio municipal Juan Martínez Pachín la final de fútbol 11 donde se enfrentaron los equipos rayados contra el equipo Fénix en la categoría 2010-2011 también con la intención de fomentar el deporte además de la entrega de trofeos a los equipos finalistas se reconocieron a los jugadores Michel Hervey Castillo Olivo del equipo Tigueres B como mejor portero y el joven campeón goleador Emanuel Becerra Ramírez de Rayados B agregó que estas acciones se mantendrán para fomentar el deporte en todas las edades este evento no solo celebró el talento y el esfuerzo de los jóvenes futbolistas sino que también reafirmó el compromiso de la comunidad en promover el deporte y la sana competencia en información también del municipio de Nava en un evento clave para la comunidad el alcalde electo del municipio Iván Ochoa llevó a cabo una asamblea informativa sobre la reforma al poder judicial en una reunión que tuvo participación el diputado federal Brígido Moreno y también otras personalidades de quien durante la asamblea se discutieron los detalles y el impacto de la reforma al poder judicial subrayando la importancia de la unidad y movilización para continuar con la transformación son las 8 de la mañana con 23 minutos a nivel estado platico también algo muy importante y que va a resonar en estas vacaciones porque para potencializar el turismo de todas las regiones de Coahuila el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó la campaña publicitaria de la marca Sorpréndete con Coahuila que dará mayor promoción en este periodo vacacional el mandatario recordó que esta marca Sorpréndete con Coahuila se presentó en el Tianguis Turístico de Acapulco en la Feria Nacional de San Marcos y también en la Feria Internacional de Pueblos Mágicos en San Antonio, Texas es un destino con lugares naturales espectaculares que son el desierto la montaña los valles los mejores vinos del país están aquí en Coahuila y eso se va a potencializar y compartir con México y el mundo el gobernador señaló que Coahuila es uno de los estados más seguros del país con mayor desarrollo crecimiento económico competitividad exportación atracción de inversiones y generación de empleo formal al tiempo de comentar que tanto coahuilenses como turistas que visitan la entidad pueden viajar y disfrutar al máximo el gran trabajo que diariamente se realiza de manera coordinada para blindar y mejorar la seguridad trabajo entre los tres órdenes de gobierno además recordó que se hizo esta alianza con los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas también en el tema de la seguridad nuestros ocho pueblos mágicos cuentan con excelentes ofertas genológicas gastronómicas históricas culturales de museos y de una increíble belleza en cada en cada región esta marca sorprendente con Coahuila busca rescatar y promover los sitios emblemáticos de todas las regiones impulsar y consolidar esto es muy importante también las marcas locales fortalecer con más inversión e infraestructura los eventos tradicionales por región gradualmente se estará saliendo una campaña nacional para estar presentes en las grandes ciudades del país y también en los eventos de turismo más importantes de México con esta campaña se quiere demostrar que el turismo puede y debe ser un detonante para el desarrollo económico de Coahuila son las ocho de la mañana con veinticinco minutos aquí también la información a nivel estado vamos a los deportes ya está listo Israel Palacios Hola que tal muy buenos días bienvenidos a los deportes y efectivamente hay mucho que decir el día de hoy porque sigue la Copa América este martes viene este partido que sin duda son de los mejores partidos ya las semifinales hablamos de Argentina el actual campeón del mundo el actual campeón de América porque también hace este tres años fue el campeón de la Copa América después de que haya tenido algunos fracasos incluso Messi llegó a querer retirarse de la selección argentina por este motivo de que simplemente no se le daban los campeonatos ni el Mundial ni tampoco la Copa América se acuerdan hasta Chile llegó a ganar la Copa América y bueno Brasil entre Brasil y otros equipos pues ya tenían asegurada ya básicamente una Copa América donde estaba Messi simplemente no se le no se le daba hoy juega Argentina frente a un equipo de CONCACAF el único representante de esta área Escaloni fue entrevistado previo al partido del día de hoy y fue muy bondadoso cuando le preguntaron de las diferencias entre CONMEBOL y CONCACAF y dijo él no veo muchas diferencias bueno fue pues un comentario agradable para no quedar mal porque la diferencia si las hay y muy grandes una diferencia bastante marcada entre Sudamérica que definitivamente Colombia ha crecido muchísimo superando a México no se porque en el ranking de repente ponen a México como en el 15 14 16 y Colombia que si ha estado adelante en el ranking de la FIFA pues sin duda está por encima de México eso está bastante claro y que tal de Venezuela que tiene algunos jugadores que juegan en extranjero incluso aquí en México pues también han crecido y saben por qué porque ellos constantemente juegan contra Argentina contra Uruguay contra Brasil es constante y van a tener incluso participación todavía durante este año y en el siguiente en las eliminatorias para el 2026 para este mundial así que han crecido han crecido muchísimo y hoy juega frente a un equipo de Canadá que es el único que queda de toda esta área representando a CONCACAF y sin duda pues las posibilidades no son obviamente las que esperamos de hecho se han hecho algunas censos referente a esto en cuanto a las posibilidades y bueno para la gente en general para estos aficionados dicen que el 72% esto es una probabilidad de que gane Argentina mientras que el 9% dicen los aficionados que podría ser Canadá y habría un 19% para irse a los tiempos extras el día de hoy porque hoy hay tiempos extras se suman los minutos 15 y 15 y si no se tendría que ir a los penales que sucedió exactamente con el caso de Brasil y Uruguay pero bueno eso era normal dos potencias dentro de América jugaban un buen partido hoy es la semifinal mañana es justamente este otro partido de semifinal donde estaría Colombia enfrentándose a Uruguay sin duda Uruguay sigue siendo el favorito le va a costar ganarle a Colombia pero me parece que es el favorito para este partido lo interesante es de que César Arturo Ramos estará allí como álbitro el mexicano con este gafet de FIFA y un compañero también mexicano y otros que estarían en el bar observando todo también dentro del arbitraje pues el central será César Arturo Ramos este árbitro que no pitó la final no pitó la final y es interesante lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol hablando más en este con la con la con la comisión porque en el mundial si enviaron a César Ramos fíjense a Qatar pero no no pitó la final del fútbol mexicano justamente cuando cuando fue la la final del fútbol mexicano entonces creo que hay que ser congruentes con esto pusiste Salgat Ortiz que aparte le diste un premio como el mejor árbitro cuando definitivamente lo que se ve es otra cosa y que incluso para poder defenderlo pues lo que hizo Armando Archundia el presidente de la comisión de arbitraje es darle un premio porque pitó la final porque fue el mejor de la temporada pero no lo mandas a la Copa América porque Colmebol dice que el que uno de los mejores que tiene México es César Ramos así que hay que ser congruentes con esto a la comisión de arbitraje a Armando Archundia porque no le hemos visto alguna mejoría más que los audios del VAR que ya lo había dicho Juan Carlos la bomba Rodríguez como un federativo porque a veces la verdad es de que Cisniega pues no habla muchísimo el presidente de la federación pero sí manda a Juan Carlos Rodríguez y fue lo que ha hecho básicamente los audios del VAR pero es lo que está haciendo Colmebol y es lo que está haciendo la FIFA ya básicamente bueno ahora veremos a César Ramos el día de mañana ha estado arbitrando muy bien en la Copa América atención está haciendo buen trabajo el mexicano ya mañana lo veremos y dependerá mucho el arbitraje de hoy con el arbitraje del mexicano mañana para asignar al finalista para arbitrar ya un partido tan importante como la Copa América les platico en Juegos Olímpicos quedan 18 días para que empiecen ya los Juegos Olímpicos en París 2024 obviamente cuando hablamos de París hablamos de la Torre Eiffel que pues ya es un emblema de este país donde se visitan miles de turistas millones van o miles van cada año a este lugar y bueno ahí está este logo de Juegos Olímpicos se siguen sumando más el caso de Costa Rica se tuvo una final con México con el equipo de baloncesto mexicano y saben que pues México perdió el partido y Costa Rica después de mucho tiempo va a Juegos Olímpicos así que adiós al baloncesto hay que seguir trabajando respecto a este deporte y bueno cambiando de tema ya finalmente les comento sobre Checo Pérez porque sin duda está está en problemas y pueden saben que despedirlo puede ser ya despedido Checo Pérez y no puede llegar al contrato del 2025 que se había planeado todavía este año le dieron por parte de Red Bull pero la verdad desde que solamente Verstappen es el único que está sumando y justamente en este Grand Prix que se tuvo en Gran Bretaña fue Mercedes quien se había llevado el Gran Premio de Gran Bretaña pero noten el caso que en el Grand Prix de Austria también había sido esta misma escudería Russell había sido por parte de Mercedes quien se había llevado los 30 puntos después estuvo McLaren con el caso de de Piastri y Sainz Junior se quedó con el tercer lugar Hamilton que en el Grand Prix de Austria quedó en el cuarto lugar pues ahora este quedó pues en esta posición sin duda privilegiada en la posición número uno con los 25 puntos ahora es una de las cosas que se deben de analizar por parte de Red Bull porque el mexicano sin duda no está empezando bien la carrera está teniendo problemas con los carros y él habló bueno tengo problemas con el motor pero ya cuando se sale de la pista y te vas a la grava ya es distinto aparentemente estas pistas la pista de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone pues no es que digamos tan complicada como otras en este circuito donde este pues son este una 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 pista que pudiera ser relativamente sencilla no tiene curvas tan marcadas como es en otros o al menos en el de Austria pero el caso es de que Checo podría así salir y no llegar al 2025 está definitivamente en problemas y veremos qué es lo que dice porque ya ya habló el jefe de Red Bull referente a esto del bajo nivel que tiene Checo Pérez yo creo que durante esta semana debe de haber algún otro comentario o al menos que Checo Pérez pueda decir algo y mejorar para el siguiente Grand Prix que ya les estaremos hablando durante esta semana pero sin duda debe de crecer porque ya está en esa cuerda floja porque ya quedan pocas carreras y que pues ya podría ser simplemente ya no firmar al menos para el 2025 así que pues esperemos que le vaya mejor a Checo Pérez y ya no haga tantos comerciales sino se concentre más más en su trabajo es todo en deportes que tengan un excelente día mañana toda la información deportiva a través de radio y a través de nuestras plataformas excelente martes para todos adelante Rox muchas gracias Israel por los deportes oye que interesante este tema de Checo Pérez pues gracias y también agradezco a usted que nos haya acompañado en esta hora y media de información así vamos concluyendo esta emisión pero no se pierda de toda la información que le compartimos a lo largo del día a través de nuestras redes sociales y a las 7 de la tarde las novedades con Julio Fernández que tenga un bendecido martes aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila 104.3 FM 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría con Roxana Salas síguenos en Facebook GMN